Muy buenas a todos chicos, bienvenidos una vez más a mi canal y bueno gente, os doy la bienvenida a la primera impresión de Hero Stars, dentro intro. Y bueno chicos, estamos aquí ante un juego que ya me está rayando porque tiene aquí unas instrucciones en chino, japonés, no sé qué idioma es, pero oriental seguro. Y bueno gente, es un juego que ha salido hace poco y que tiene muy buena pinta, ¿vale? Todos los juegos a los que juego tienen muy buena pinta, hasta que los desgloso y veo la mierda que no hombre, es broma, es broma, es broma. Es un juego que tiene muy buena pinta, ¿vale? Como veis, antes de darle a nada, vamos a mirar un poquito la pantalla, ya sabéis que me mola ver un poquito la interfaz, luego el tema de la jugabilidad y demás, ¿vale? Ya os iré comentando durante el vídeo. Y como veis, tenemos un tío que tiene 500 de vida y va con una pistola en tercera persona. Abajo a la derecha pues tenemos rollo seguramente habilidades, ¿vale? Tenemos una bomba, un avión, como un cohete, luego tenemos seguramente para agacharnos y demás. Bueno, vamos a darle caña. Ya os digo, ¿está en chino o qué pasa? Ojo, ojo, ojo. Vale, ¿aquí es para moverse? No me jodas. No me jodas que... Ah, vale, vale, vale. Vale, vale. ¡Oh! Espérate que suena alto, suena alto. Vale, 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 vale. Por el lado izquierdo es para moverse, por el lado derecho es para apuntar, ¿vale? Y dispara de forma automática. Eso puede ser que luego se pueda cambiar y a mí me mola que sea manual, que le tenga que dar yo a disparo, porque si no, no me mola. Si no, no me mola y ya está, no me mola. Así que a la derecha tenemos habilidades que nos están marcando y la podemos dar a la que queramos. Le quiero dar a la del cohete. ¿Y eso qué es? ¡Ojo, qué guapo! Vale, lo reventamos. Vale, voy a quitarle voz un segundín. Y vale, chicos, después de quitarle voz al juego, como veis a la izquierda, ¿vale? Bueno, es que no podéis ver mi dedo, pero estoy moviendo el dedo por la parte izquierda, porque no estamos moviendo, y la derecha para apuntar, ¿vale? Ojo porque tiene una buena optimización en cuanto a movimiento, ¿vale? Por ahora no hay lagueo. Y en cuanto a apuntar también, ¿vale? Como veis a la izquierda, pues tenemos las balas, ¿vale? Que si le damos, recargamos. Algo importante. Aquí tenemos como estrellitas que cogemos y hemos cogido cinco estrellas. ¿Vale? A ver si me dejo moverme. Eso que es un cohete. Vale, no entiendo nada porque está en... Vale, vale. Porque está en chino, en japonés o lo que sea. Pues supongo que este será un modo de juego. No sé si solo será de este modo de juego, el juego así. Que solo hay que jugarlo así. O hay más modos de juego, yo que sé. Pero bueno, la cosa es que hemos cogido como el rango de este cohete. Y parece ser que hemos ganado la partida. Ah, no, espérate, que aparece más gente. Vale, vamos a reventarlo. Toma, 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 toma. Supongo que ahora estarán fáciles, eh. Estarán fáciles. Pero ojo, eh. Eh, me están reventando. Ah, vale, es que no me quitan vida. No me quitan vida porque el tutorial. Pero bueno. Vamos a probar habilidades como lanzar el lanzacohete ese, ojo. Y la dinamita. Ojo, la dinamita. Ojo, ojo. La dinamita no hace nada, eh. Vale, sí, 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 sí. Vale, está todo guapo, eh. Está todo guapo. Es súper frenético. Supongo que será online. Esperemos que sí. Pero ojo, tiene sus cosillas, eh. Vale. Hemos conseguido como, esto que será, experiencia, moneda y un cañón nivel 1 azulito. Vale, conseguimos trofeo. No, no, no se habla. No, está en chino todo. Bueno, en chino y en japonés. No sé. Hemos conseguido cositas. Vale, eh. Me gustaría intentar cambiarle un poco lo que viene a ser. Vale, aquí están los personajes. Aquí están las armas. En este caso hemos conseguido un arma. ¿Qué? Que no sé nada del arma. ¿Qué pasa, tío? ¿Por qué está en chino? Vale, aquí supongo que será para mejorarla. Vale, sí. Esto es para mejorarla. A nivel 2 seguramente, ¿no? Vale. Vale. A ver, a ver. Espérate. Espérate porque me estoy rayando. No me hagas cambiarme el nombre. Y déjame que cambie el lenguaje al menos a inglés. ¿Qué? Que me entienda yo. Hostia, tío. Vale. Esto supongo que será el logueo, ¿vale? Por el día 1. Es que, es que... Pero vamos a ver. Está en chino, pero sin embargo pone day 1, day 2, day 3. ¿Pero esto qué es? A ver, déjame un segundo. Mirad los ajustes. Hostia, pero ¿cómo sé yo cuál es? ¿Cómo sé yo cuál es el idioma, tío? Hostia, qué problema, tío. Qué problema, ¿eh? Aquí, aquí, aquí. Español. Está en español. Está en español. Menos más, menos más. Vale. Personaje. Tenemos el personaje que hay diferentes. En este caso este, pues... Se llama Jack Dinamita. Tiene XPS, X Velocidad de Movimiento, Poder, Continuo, tal. Y luego tenemos aquí a Paul Guardián, que tiene una habilidad diferente. Este invoca un escudo que bloquea ataques frontales. Aquí tenemos que lanza Dinamita al enemigo. Y lo podemos mejorar, ¿vale? Aquí tenemos el arma. Que tenemos el Prodigio, que se llama. Que es normal. Supongo que habrá normales. Raros, épicos, legendarios, a lo mejor. Nivel 2 es un subfusil. Tiene su poder, cadencia, crítico, velocidad de recarga. Vale. Mola, mola. Por ahora mola. Ahí tenemos las habilidades. El bazooka y el bombardeo. Vale, vale. Ahora sí, en español sí, chicos. En español sí. Vale, equipos. Podemos recibir ciertas cosas. Voy a recibir los regalos. Gemas. Ojo, ¿eh? Ojo que tenemos gemas. ¿Podremos gastarla en algo? Hostia, me ha dado una habilidad rara. Como veis, la R es de raro, fijo. Ojo, ojo, que tenemos cositas, ¿eh? Flamethrower. Vale, vamos a equiparlo por el bazooka. Vale, ojo con Flamethrower. Lanza fuego al enemigo. Vamos a mejorarlo. Claro, tenemos que meter el bazooka para mejorarlo. Vamos a mejorarlo. Lo mejoramos a nivel 2. Ojo. ¡Guau! Perfecto. Perfecto, perfecto. Luego aquí tenemos algo más que recoge el premio. Vale, a la derecha. Es donde le estoy dando, que bueno, es lo típico que tenemos ahí pila de cosas. Guía ilustrada, cofres, tiendas. Cartas. Tenemos esta gratis. Aquí que valen dinero. Clasificación. Que esto ahora mismo no lo podemos conseguir. Oro, gemas, paquete. Nada, ahora mismo no podemos hacer mucho. Cofres. Vale, aquí tenemos cofres. Con 300. Un cofre especial. Pues vamos a comprarlo ya que tenemos 300. A ver si nos sale algo. ¡Eh! Ah, vale. Un personaje raro. Un personaje raro. Vale. Vamos a ponernos ese personaje. Y vamos a jugar ya, ¿no? ¡Hostia, que se me está yendo el tiempo! Nos ponemos al personaje este, que no sé qué es lo que hará. Lanzo una bomba gigante. Venga, vamos a jugar partidas ya. Juguemos. A ver, pero solo se puede... Ah, mira, aquí, aquí. Atrapa estrellas. Battle Royale. Con una acción. Vamos a jugar a Battle Royale. Tiene buena pinta. Buscando jugadores. Lo malo de estos juegos es que a llevar tan poco, pues, para encontrar jugadores puede ser que te tira en media hora. Pero bueno, la magia de la edición corta y ya está. Vale, chicos. Ha empezado a subir como espuma. Yo creo que es que de repente se han metido bots. Vale, sobrevive hasta que no quede nadie más. Vale. Aquí hay cofres, que supongo que hay que... Ojo, ojo. Ojo, ojo. ¡Eh, eh, eh! Te reviento, te reviento, te reviento, te reviento. Vale, aquí hay cofres que habrá que coger seguro. ¡Eh! Déjame, déjame, déjame. Vale, te voy a lanzar el fuego, ¿eh? Que tengo habilidad especial. Pringao. Toma, lo he matado, ¿eh? Lo he matado. Vale, vamos a reventar este cofre. Y nos da escudo. ¿Vale? Qué tocho, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. Ojo, esto que es. Toma, me lo he cargado también. Perfecto, ¿eh? Soy un máquina, ¿eh? Vamos a aumentar el poder del arma. Vale, vida. ¡Eh, eh, eh! ¿Quién me está tirando? ¡Eh, eh, eh! Me está reventando. Me está reventando, tío. ¡Eh, eh, eh, eh! Pero por favor. ¡Eh, que se ha puesto el escudo! Te reviento, te reviento. Te tiro el fuego. Tío, 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 tío. Me van a matar, ¿eh? Me han quemado. Tío, ¿qué haces? ¿Se ha ahí subido? Por favor. Te reviento. Toma, chaval. Tres combos. Vale. Tengo que reventar. Este es el wifi. Cuidado. Tío, que se esconde en el... Ahí. Se da cerdo. Te tiro el fuego, ¿eh? ¿Dónde está el tío? Vale. Dos jugadores. Quedan dos jugadores, ¿eh? ¡Eh, está allí! ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me cago un sub. Vale, eh. No hemos quedado tan mal, ¿eh? Podemos multiplicar el premio. Ahora mismo lo vamos a dejar así. Confirmamos. ¡Ojo! Ni tan mal, ¿eh? Qué guapo está. Está guapo el juego, ¿eh? Vamos a mejorar el arma. Así de bueno. Mejoramos el arma. ¿Vale? Hostia, pues tío. Mola bastante el juego, ¿eh? Vamos a echar otra partida. Vamos a probar en otro. En Atrapa Estrella. Que supongo que será rollo Brawl Stars, Atrapa Gemas. La verdad es que estos juegos me molan muchísimo porque, bueno, son unas alternativas diferentes a juegos que ya conocemos, como Brawl Stars, por ejemplo. Y tío, tiene sus cositas que dicen, madre mía, está guapo. Tiene personajes diferentes, de rangos diferentes, armas diferentes. Habilidades diferentes. Seguramente tenga skins o algo así. Coño, mola. Vale. Recoge las estrellas. Aquí tenemos equipo, ¿vale? Tenemos equipo. Así que ya no solo dependemos de nosotros. Vamos a reventar aquí a esta gente. Hostia, espérate, espérate. Reventamos, reventamos. Tiramos fuego, tiramos fuego. Vale. Dios, es tocho este juego, ¿eh? O sea, es complicado, ¿eh? Vea ya por este. Toma, chaval. Cojo la estrella. ¡Eh! Cuidado. Se coge la vida, se coge la vida. Me la cojo yo, me la cojo yo. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay! Que soy buenito en este juego, de verdad. Que soy buenito. ¿Esto qué es? Toma, toma el barril. Toma el barrilete. Hostia, cuidado que vienen por aquí, ¿eh? Vale, la vida, la vida. Te reviento la cabeza. ¡Ay, ay, el wifi! ¡El wifi, amigo! ¡Y, y, y! Cuidado, cuidado. No me fío, no me fío. ¡Ay, ay, ay! Me matan, me matan, me matan. Por favor, por favor, muévete por aquí. Por aquí, por aquí, por aquí. ¡Ay, cuántas estrellas hay! Vale, que estas son las nuestras, ¿no? Ah, no, 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 que las tengo yo. ¡Ojo, que las tengo yo! ¡Me voy, me voy! ¡Que vienen, que vienen! ¡Por favor! ¡Barrilete! ¡No! ¡Tío, no! ¿Cuántas estrellas ha cogido ese? ¿Dónde está? ¡Ahí, ahí está! ¡Corre, corre, corre! ¡Barrilete! ¿Dónde está? ¡Barrilete! Le tiro el barril. Que está ahí, está ahí encima. Te reviento, te reviento. Te reviento. ¡Vamos! ¿Cómo se salta? ¡Ojo! ¡Ojo, cógela, cógela, cógela! ¡Ojo, equipo, equipo! Se me está yendo un poco la olla, ¿verdad? En el juego. Hostia, tío, usted tiene una torreta. Esto ya es... Otra cosa, ¿eh? ¡Eh, eh, tío! Me están reventando. ¡Oye, oye! ¡Oye, oye! Pero, chaval, me han reventado. Vale, no es tan sencillo como esperaba. ¡25 tienen! ¿Cómo tienen 25 estrellas? ¿Me lo podéis decir? Si mi compañero había cogido una pila. Oye, pero, oye, eso, eso está feo, ¿eh? Está feo. ¡Ah, mira cuántas estrellas hay aquí! ¡Toma, pringa! Os reviento, que os reviento con el fuego, que os reviento con el fuego, estoy diciendo. Tío, 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 me van a matar. Vale, aquí hay estrella. ¡Eh, esa estrella es mía! ¡Esa es mía! ¡Esa es la tocha! Tío, tío, no lo entiendo, o sea, no he entendido el tema del cohete, la verdad. Pero, tío, está muy guapo, ¿eh? Está muy guapo, ¿eh? Está guapo, lo digo cerca del micro, está guapo. Vale, pues vamos a perder, lógicamente, ya. Ojo, porque el juego promete, ¿eh? Me mola muchísimo, me había asustado cuando estaba en chinesco. Pero, ojo, ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Derrota, pero me ha molado muchísimo, ¿eh? Así que, bueno, gente, lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo. Guapísimo, de verdad. Si os ha gustado, podéis dejar un like. Sin un dislike no pasa nada. Suscribiros... No se habla. Suscribiros. Nunca sé decir bien esa palabra. Suscribiros. Y comentad, y todo lo que queráis. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y adiós.